O sea, llegar con este proyecto, que nos abrieran las puertas, GoFit, que podamos hacer un entrenamiento tan profesional y tan adaptado, que pueda haber una evolución, a mí me parece maravilloso. Desde el día número uno que les conocí, ya cómo sonríen, las ganas que tienen, la ilusión. Para ellos somos su motivación, entonces a mí eso me produce una felicidad enorme y, como te he dicho, mucha pasión por mi trabajo. El objetivo de la Fundación Ámbitos es un poco conectar con personas que están pasando por un momento de crisis o tienen un grado de vulnerabilidad, ya sea a través de la salud mental, de problemas de salud mental o problemas de adicciones. Nuestra intención es generar un entorno para poder recuperarse, para poder entender qué es lo que les ha pasado. Es una motivación, también es un sufrimiento y, como todo, lo empiezas con muchas ganas, pero hay momentos que cuesta, pero se hace al final. Le voy sacando magia. Y creo que es súper importante venir a hacer actividad física, centrarte en el momento y conectar en lo que tienes que hacer, en cumplir objetivos, en tener metas, en la ilusión de volver mañana a mejorar lo que habías dicho el día de ayer. Es un espacio y un momento en el que yo puedo conectar mi cuerpo y mi mente, porque estoy enfocado siempre en una tarea, que es pedalear, y en seguir la clase, en sentir la música, sentir mis piernas, los pedales, y hace que conecte mucho con mí mismo. Entonces el deporte te dice, tú eres capaz, por eso se llama el proyecto Capaz, tiene sus siglas, pero es tú eres capaz de llegar a donde te propongas si te pones a entrenar. Es como una especie de terapia también, un trabajo que te permite hacer el día más relajado y con más ganas. Gracias a la oportunidad que me ofrece GoFit y Capaz para venir aquí, da igual lo que me haya pasado antes, soy capaz de conectarme conmigo y pensar en cómo voy a afrontar el día después de la clase. Que nos hayáis abierto las puertas como familia, donde sentirnos parte de una sociedad que también se cuida, que cuida el físico, que cuida la alimentación, que cuida la mente. Entonces nosotros tenemos un espacio privilegiado aquí dentro, y eso tiene un valor también simbólico muy importante.